hola gente de la red tenemos aquí un teléfono el cual está súper lento es un teléfono samsung galaxy gente todo se traba todo se congela se pausa al jugar se congela se traba gente tiene mucho lag mucho bug en este vídeo pues vamos a hacerlo más rápido los a mejorar la velocidad para que el teléfono sea más fluido más rápido y que no se trabe tanto esto este método gente no borra tus archivos y este método lo puedes implementar en muchos teléfonos de samsung galaxy vamos a darle al grano gente pues le damos aquí al engrane nos vamos hasta la parte final al sistema o acerca del teléfono depende cómo te parezca a ti entramos acerca del teléfono en algunos teléfonos modernos actuales recientes vas a ubicar una opción que se llama una opción que se llama versión de software ahí vas a entrarle y vas a ubicar al final de cuentas esta opción que llama número de compilación sale en este caso aquí ya está visible sobre esta opción tocamos en repetidas veces hasta activar el modo desarrollador si algo más te sale tocando aquí te pide una contraseña le vas a poner la de tu bloqueo de tu pantalla hecho esto gente nos regresamos y vamos a ubicar esta opción que se llama opciones del desarrollador muchos de los teléfonos en tanto en ajustes en la parte de abajo vas a encontrar esa opción pues esto aquí está visible opciones del programador o desarrollador es lo mismo nos desplazamos con mucho cuidado dentro de esta función y entramos a tamaños de buffer de logger aquí gente vas a seleccionar el máximo listado que te aparezca en la máxima potencia en este caso 1 m pero hay teléfonos que está 8 o 16 m estarían más mejor entre más alta sea más mejor nos desplazamos y vamos a ubicar en serie tres escalas aquí está míralas son escalas de acción etcétera vamos a entrar a cada uno a cada una de ellas le damos en animación desactivada así gente nos vamos a desplazar y vamos a ubicar desactivar superposiciones de h w u activamos esta opción gente listo gente hecho esto nos vamos a regresar para atrás completamente y vamos a esperar que nuestro teléfono haga la configuración mientras tanto te invito a suscribirte al canal listo gente después de unos segunditos de espera así comienza a checar a revisar tu teléfono ponte a darle uso y vas a notar vas a sentir que tu teléfono es más rápido más fluido y que no se te traba como antes tu teléfono ha quedado más rápido más optimizado acelerado y ya no se te va a trabar pruébalo gente chécalo una aclaración importante si en tu modelo del cual hiciste este cambio no detectas que la velocidad mejoró como tú esperabas házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto otro método tengo más métodos para optimizar los teléfonos pero ahí tenemos que estar aplicaciones gente si te interesa házmelo saber en los comentarios repito con gusto te lo comparto y vía whatsapp bueno gente pues eso prácticamente es todo sería todo checa tu teléfono y así lo puedes dejar aplicado estos cambios que hicimos toda la eternidad no te afecta en nada antes de terminar el video ahora te quiero explicar por cómo cómo regresarlo cómo volverlo a su velocidad normal pues en un futuro lo quieres hacer por x motivo en redale en grande te desplaza hasta la parte final sistema opciones del programador para revertir cambios gente solamente apaga este interruptor principal sale yo te recomiendo así dejarlo es una buena forma de acelerar nuestros teléfonos de la marca Samsung Galaxy bueno gente nos vemos ánimo no olvides apoyar al canal web